Marca Kevin, a bailar Oye mi amor, siempre llamaré A vivir 15 relaciones ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese casi miro! Ahora quiero que sepas Que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tan como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y deseos Trávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Te amaré Yo te adoro tan como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y deseos Trávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Que amaré Que amaré ¿Qué hacer? Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tan como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y deseos Trávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Te amaré Yo te adoro tan como eres Como tú también me amas Toma tú también me amas Con todos mis errores y deseos Trávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Te amaré 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 ¡Gracias!